Solo basta ver el odio y la irracionalidad que les brota por los poros. Solo basta ver su historia personal, pues. Para darnos cuenta de que si ellos lograran mayoría en la asamblea, tengan la seguridad que ellos no van a venir aquí, es hacer leyes. No, no van a venir aquí a criticar al gobierno o a hacer contraloría, que es lo que debería hacer la asamblea nacional siempre, como la hace hoy. No vendría a recoger las voces del pueblo de Aragua, de Venezuela, para llevarla. A los debates en la asamblea nacional. No, 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 no. Eso es una gran mentira. Ellos que se caracterizan precisamente por la mentira permanente, andan disfrazados ahora de demócratas y andan con unas listas de leyes que ellos dicen que van a hacer. No, ellos van a tratar de llegar a la asamblea es para desestabilizar al país y para tratar de dar un golpe de Estado como el de Honduras. Por ahí van a la línea que les da el imperio norteamericano. De un desastre anunciado ya, María Yesusonía. María Alejandra Díaz. Hola, Germán. Qué honor tenerte acá. Abogada comunicadora. Bueno, hay varios escenarios que hay que evaluar luego de conocer los resultados. Nosotros desde el domingo prácticamente se han realizado varios análisis desde venezolanas de televisión, desde varios puntos de vista. Hoy quizás queremos resumir con nuestra invitada varios escenarios político, jurídico y comunicacional y esperemos que el tiempo nos dé para poder hablar de cada uno de ellos. Bueno, yo también, fíjate. El primero, comunicacional. Asumir que la política comunicacional del Estado es errática y además perdió credibilidad. ¿Y por qué perdió credibilidad? Porque está divorciado el discurso de lo que está pasando en la realidad. Tú no puedes pretender ocultar por mucho tiempo lo que la gente ve en la calle. Y no puedes decir que vas a hacer una cosa y después no la cumple. Y te pongo un ejemplo facilito. Tú no puedes declarar que vas a acabar con las colas en tres meses y después no cumplirlo. Y eso lo hizo gente muestra. O sea, gente dentro del gobierno. Eso significa que pierdes la credibilidad. La gente pierde la confianza, fragilizaste ese nexo y hay una desconexión entre discurso y acción. Ahora, eso es una debilidad que siempre ha tenido una debilidad comunicacional. Sí, pero fíjate. Porque nosotros estamos haciendo una comunicación panfletaria. Hay que decirlo. Tenemos que dejar de hacer propaganda y hacer comunicación política. Eso se estudia, Tahir. Aquí en Venezuela hay especializaciones en comunicación política. Se estudia la comunicación de crisis. Se estudia eso que le dicen marketing. Hay marketing político, marketing electoral. Son herramientas de la comunicación. Y tenemos que empezar a utilizarla para beneficio de un discurso que intenta permear a un sector que simple y llanamente está refractario. Que no nos oye. Que está ciego y sordo y mudo como Shakira. ¿Cómo vamos a hacer para hablarle a ese venezolano que no nos cree o que no nos oye? Porque simple y llanamente está cerrado. Porque hay una disociación psicótica, inducida. En Venezuela aplicaron una estrategia comunicacional basada en la neuropolítica. En el neuromarketing eso existe. Tienen tiempo preparándolo, entiendo, ¿no? Sí. Yo te puedo dar un ejemplo. ¿Qué es la información de dónde comenzó todo? Te puedo dar un ejemplo. Hace dos años yo asistí a la cumbre de comunicación política en Argentina. Esta cumbre de comunicación política fue financiada por Macri. ¿A Mauricio Macri? Sí, por Macri. Y ahí estaban los mejores asesores de comunicación política o por lo menos los más renombrados de toda Iberoamérica. Y yo recuerdo que en esa oportunidad, expositores. Y había más de 120 personas solamente de voluntad popular. Entre ellos, quien dirigía la comisión era David Smolansky. David Smolansky hizo conmigo el posgrado, la maestría en ciencias políticas en la Universidad de Simón Bolívar. ¿Funciona entonces la cosa? Claro que funciona, porque ellos en qué se basaron. Fíjate este detalle. Una asesora de Capriles que se presentó como Greenberg-Quinland-Rosner-Research. Campaña contra un tsunami populista. Yo lo anoté, aquí está. Estas son mis anotaciones de hace dos años. Bueno, oposición unida, mantener la presión por el camino electoral, batalla por los más necesitados, ofrecer visión de futuro, gobierno eficiente para todos, ofrece respetar la habilidad de los votantes para juzgar, desmitificar el aura, redes sociales y movilizar para persuadir. Es decir, la campaña de Venezuela no ha terminado. En dos años somos poder. Eso lo decían ellos hace dos años. Y además, mostrar a Maduro como regalón, Maduro no es Chávez. Es decir, romper el nexo, la empatía que existía entre el presidente Chávez y el pueblo, el presidente Maduro como vicario, como hijo de Chávez y el pueblo. Eso se está planificando desde hace dos años. Entonces, ese es el tema comunicacional. Y funcionó. Les funcionó. Les funcionó. ¿Por qué? Porque nuestro discurso, desafortunadamente, no fue abordado utilizando estas mismas estrategias. Nos ganaron, por ejemplo, en la comunicación 2.0. Y nosotros lo venimos advirtiendo hace tres años. Entonces, tenemos que repensarnos. Eso nos sirve de lección. Nos sirve para reflexionar. No para echarnos a morir. Ahora, hay que reflexionar y actuar también. Evidente. ¿Cómo se hace? Precisamente, hay instrumentos para construirlo. Hay gente preparada para esto, para esta batalla comunicacional. Tenemos que buscar a los mejores, a los comprometidos, a los que estén dispuestos a que lo que saben puedan otros aprenderlo. Eso es rápido y ya. Tenemos que empezar a mostrar esa realidad que, desafortunadamente, ha atrincherado a los medios públicos. Porque los medios públicos que han hecho atrincherarse para defenderse. Porque la hegemonía mediática está de parte de un sector que tiene el control de las concesiones en este país. Eso es mentira, que nosotros tenemos hegemonía comunicacional. Hasta hace poco teníamos hegemonía discursiva, que es otra cosa, del mensaje. Nuestro mensaje llegaba a más. En este momento, pues hay que revisar qué fue lo que sucedió. Porque esa hegemonía no se vio reflejada en voto. El otro aspecto es el aspecto político y electoral. Aquí hay una cifra que ayer las trabajó un colega que está en un grupo llamado Ética Socialista. Juan Carlos Valdés. Pero no fue Juan Carlos. Fíjate, fue John, John Pinto, un ingeniero. Y John me abrió, ¿sabes? Me abrió los ojos. Porque fíjate, yo voy a dar esta cifra. La MUT sacó 7.720.501 votos. En el año 2013 sacaron 7.363.980 votos. Es decir, el crecimiento fue de 5.13%. 396.621 votos sumaron. El PSU en el año 2013 sacó 7.587.579. En esta oportunidad sacaron 5.608.950. Es decir, aquí hay una abstención de 1.978.629. Casi 2 millones de personas. Que no fueron a votar. Entonces tenemos que preguntarnos qué pasó. Ahora, ¿se puede reconectar con esa gente? Claro. Porque ellos no... Porque ellos no votaron por la derecha. Exacto. Eso es un mito. Es un discurso falso. Es un discurso falso por parte de la derecha. Lo que se hizo fue que el voto duro de la derecha se consolidó y creció en un 5%. Entre el 2013 y el 2015. En dos años crecieron en un 5%. Con todo lo que aplicaron. 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 Pero lograron flagilizar. Lograron permear. Lograron doblegar. Aparte del voto chavista que decidió no votar. Y hay que preguntarnos por qué. Yo, modestamente, creo que tengo una explicación. ¿Cuál es esa explicación? Hay varios factores. Pero, fíjate. Desconexión con la base popular. O sea, tú no puedes tener un partido. Y ahí está la crítica política. Que esté desconectado de la realidad. Tú no puedes ver sufrir a un camarada que está en una cola 5 horas. Y ver que ese camarada pasa una moto de un cuerpo de seguridad. Y entra al automercado. Compra y sale. Sin hacer la cola. Y cuando ellos llegan le dicen, no hay. ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde está el alcalde? ¿Dónde está la moral de ese que se dice que es un cuerpo teniendo un uniforme? Lo mansilla de esa manera, mansillando al pueblo. Eso lo vio el pueblo de ahí. ¿Cómo le pides tú a un sector de la población que tiene un jefe y que en el Ministerio del Ambiente a una chica embarazada la votó? Y esa chica fue a pedir amparo al Ministerio del Trabajo y la funcionaria le dijo que el reposo que llevaba y el eco que llevaba tenía que ser de un CDI. Y cuando fue a llevarlo le dijeron que ya no tenía chance, porque se habían vencido los cinco días en que ya se podían parar. ¿Cómo quedan los derechos fundamentales de esa niña? ¿Pueden esos funcionarios cumplir con la Constitución? No pueden. Porque no han entendido la función de la Constitución. Entonces, Venezuela es un Estado social de derecho y de justicia establecido en la Constitución. Todos tienen que alinearse con base en esto. Desde el Presidente de la República, el máximo tribunal de la República, todo el mundo, hasta el portero de este canal. El Presidente de la Asamblea también. Todos. Y lo que hemos visto en las últimas 72 horas, ¿cómo se interpreta políticamente? Fíjate, yo creo que eso era de esperarse. Porque ellos enmascararon su discurso. Su discurso fue no mostrar las verdaderas intenciones que tenían. Y ahora, que se sienten con el poder, pues van a mostrar su verdadera cara. Lo que ellos no han entendido es que el sistema, la ingeniería constitucional desarrollada por este modelo, que está aquí, en la Constitución, establece un sistema, primero, semipresidencialista, flexible. Hay un Presidente y un Vicepresidente. Las relaciones entre la Asamblea y el Presidente las maneja el Vicepresidente. El Presidente de la República tiene algunas facultades. Tú no puedes aprobar una ley inconstitucional porque el Presidente tiene el poder de veto. De veto. Y le dicen, no, señor, esta ley es inconstitucional. Se la regresa. Y si ellos insisten en promulgarla, todavía hay un sistema de pesos y contrapesos que regula, que es la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Es decir, ¿ellos pueden promulgar una ley si es vetada por el Presidente de la República? Tienen facultad. Tienen facultad para hacerlo. Cumpliendo con ciertos requisitos, ¿ok? Eso no es como te estoy diciendo tan fácil. Lo estoy haciendo digerible para aquel que no es abogado. Es un discurso, pero pueden hacerlo. Sin embargo, tienen que pasar por el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué? Porque todas las leyes tienen que regirse por esta Constitución. Todas. Absolutamente todas. Todo aquel acto que contraríe la Constitución es ilegal. ¿Y quién es el guardián de la Constitución? La sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. No es el guardián del Ejecutivo. No es el guardián del Legislativo. No voy a dictar sentencias para complacer a poderes. Yo soy el guardián de la Constitución. Y ellos tienen que ejercer su papel. Los que sean magistrados de esa sala constitucional tienen que entender que tienen un papel histórico. La propia Constitución en el preámbulo se los indica. Y lo indica la doctrina. El modelo constitucional venezolano ahora se va a poner a prueba. Porque siempre dijeron que todos los poderes estaban dominados por el Ejecutivo. Subordinados. Bueno, si tú tienes mayoría en la Asamblea y designas a los demás órganos, por supuesto que siempre vas a tener esa acusación sobre el cuello. Ahora tenemos un poder que ellos dicen que es independiente, pero no es independiente de la Constitución. Y ese discurso de que, bueno, como ahora nosotros tenemos mayoría, designamos a los jueces, designamos al TCJ, designamos al Poder Público. Una vez que se vence el periodo, pueden designarlo. Pero los que ya están designados, ¿qué van a hacer? ¿Le van a interrumpir el periodo? Acto contrario a la Constitución. No puede haber interrupción del periodo. Yo te voy a contar, mira. El secreto está aquí. Está. Que ellos no acaban por... Ellos no la respetan. Eso es mentira. Porque si tú la respetaras, supieras que no puedes hacer lo que estás diciendo. Tú engañaste al electorado. Ese electorado no votó por ti. Ese electorado fue el chavismo que dijo, no voy a votar porque estoy molesta. Y nosotros tenemos que ir, digo nosotros, igual que esté interesado en eso, a la conquista de esos votos que se abstuvieron. Ese es el primer análisis que yo hago muy, la verdad que muy humildemente. En un ejercicio de reflexión profunda. No es tan fácil destruir la Constitución, sobre todo. Y hay otro tema que es importante que nosotros señalemos. Aquí funcionó también en la comunicación política. Ahora, fíjate, la gente vota emocionalmente. El voto es emocional. Y la gente vota por rabia, por ira o porque quiere, con el corazón. Eso se llama voto de estómago, hígado y corazón. ¿Ok? El voto no es racional. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender. No es consciente. En Venezuela se demostró que sí hay un voto consciente. De 5.608.000 personas que votaron a pesar de la guerra económica, a pesar de la guerra informativa. Es muy fuerte. A pesar de los errores cometidos. Porque no hay que ocultarlo. Eso hay que decirlo. No se puede seguir barriendo la basura debajo de la alfombra. Hay corrupción, hay que enfrentarla. ¿Qué deben hacer los medios públicos? ¿Dónde está el corrupto? Mostrarlo, exhibirlo. ¿Y qué pasa? Esa bandera no se la puedes dejar a la oposición. No puedes, no debes. Es tu deber ejercer la contraloría social. Es deber de todos los órganos del Estado, incluso del partido. ¿Cómo va a hacer el partido para hacer contraloría social si resulta que la directiva del partido son los mismos a quienes hay que hacerle contraloría social? Eso hay que preguntárselo. Y yo estoy haciendo estas reflexiones humildemente, humildemente, tratando de colaborar. Ahora, ¿qué pasó en este país con la clase media? Preguntémonos. Cuando Chávez llegó, en este país, solamente el 8% de la población era clase media. En este momento es el 42%. ¿Qué hicieron estos señores? Utilizaron el miedo, el terror. Le indujeron terror a que iba a perder su estatus. Se aprovecharon de las necesidades básicas. Eso se llama el cerebro reptiliano y el cerebro límbico. Apostaron a eso. La estrategia estuvo desarrollada con base en eso. ¿Cómo hicieron eso? Con marketing. Entonces, ¿cómo no vamos a estudiar esas estrategias para poder revertirla? Dime. ¿Cómo no vamos a estudiar comunicación política para poder saber cómo vamos a hacer? El problema también es discursivo. El problema también es de comunicación. El más grave problema es comunicacional. ¿Llegar a ese sector de sus códigos? Entonces, ellos tienen unos códigos. Lo dice George Lacoff. ¿Qué hace media tiene unos códigos? Sus códigos son viaje, dólares, casa, carro, estatus. Recuerden la canción de Rubén Plávez, plástico. Ahí está. Ahí está. Entonces, si no entendemos esos códigos, ¿cómo vamos a elaborar un mensaje adecuado? ¿Cómo? Primero tenemos que aprender con humildad. No podemos hacer comunicación para el siglo XXI con herramientas que no han dado resultado. Tenemos que reinventar las herramientas comunicacionales. Porque además aquí hay otro tema. Fíjate lo que le vendieron a la clase. Y este fue un trabajo desde hace dos años. Nicolás regaló. Nicolás no es profesional. Necesitamos un gerente. Nicolás no está preparado. Nicolás no es Chávez. Esencialmente esa fue la campaña. Entonces, la derecha, su voto fue por racismo social. Y hay gente, de parte del chavismo, que tú los escuchabas repitiendo, no es que Nicolás, como un autobusero va a mandar en este país. Es racismo social lo que aplicaron en su estrategia. Y ellos vienen, ¿por qué? Por la constitución. ¿Y qué debemos aplicar nosotros, María, para ir cerrando? Innovación. ¿Qué crees tú que se puede hacer? Innovación. Innovación. Audacia. Recuperar la credibilidad. Porque hay mucho del discurso chavista, de la cultura política chavista, que ellos no pudieron destruir. Porque ese millón 988 mil no votó por ellos. A pesar de todos los errores, a pesar de la guerra, a pesar de todo, no votó por ellos. Reconstruir el partido. O sea, hay cosas que se pueden, hay cosas que debemos hacer. ¿Para qué? Bueno, para construir un sueño que está establecido aquí, en la constitución. Dentro de la constitución todo, fuera de la constitución nada. Eso hay que repetírselo a aquellos que hoy llegaron al poder y a los que están en el poder. Que no se olviden jamás de eso. El modelo está aquí. Lo que hay que respetar está aquí. Y todos los actores tienen un papel que jugar. En un sistema constitucional de pesos y contrapesos. No puede haber nadie que tenga un poder ilimitado. Ni que esté por encima de la constitución. No existe. No existe. Y si lo hace, está violando la constitución. Llámese, Tribunal Supremo, llámese quién se llama. Asamblea Nacional. Llámese Asamblea Nacional. No puede. Porque la constitución lo impide. Bueno, allí, allí está ese mensaje. Creo que, creo que, muy claro, muy certero, de reflexión y de acción, que creo que es lo que corresponde en esta nueva etapa de la revolución bolivariana. No, 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 no. Nada, hay que aprender de los errores y avanzar. Creo que es un aprendizaje. Creo que incluso hacía falta. Si no fuera tan grave, creo que incluso hacía falta. Porque creo que las revoluciones avanzan en la medida que tienen retos por delante. Cuando tú te apoltronas y estás cómodo... Te aburguesas. Te aburguesas. El látigo de la contrarrevolución. Además, yo creo, como bolivariano, los momentos estelares de Simón Bolívar fueron justamente después de grandes derrotas, ¿no? Bolívar en Jamaica, Bolívar entrando a Colombia, Bolívar exiliado en las selvas de Colombia. Sí. Un aprendizaje profundo. Hay que entender, hay que entender, hay que entender todo esto, entender que la clase media además funciona con una cosa muy rara, con el síndrome de la gata loca. Mientras más te aporrio, más te quiero. ¿Tú te acuerdas de la comiquita de la gata loca? No, ¿verdad? Tú estabas una muchachita. ¿Te acuerdas? Yo no. Esa era la gata loca que Ignacio le pegaba con un ladrillo en la cabeza y ella decía, te amo Ignacio. Bueno, así es la clase media. Gracias, María. Gracias. Bueno, por acá pregunta si tiene cuenta en Twitter, la vamos a colocar nosotros en la red, tenemos que hacer la pausa y ya venimos. Sí, tenemos. Sí. ¿Cuál es la cuenta? Dice, bueno, quizás. Gracias.